El Colegio San Antonio del Valverde Estamos con Bayron Quezada, el entrenador de voleibol Sabemos que lleva muy poco tiempo entrenando ¿Cuáles son sus expectativas del voleibol de dama? Mi expectativa en el voleibol de dama de este colegio es generar un nicho donde las niñas y niños pudieran practicar deporte de manera masiva, recreativa y por qué no llegar al rendimiento Nos contaban que habían ido al campeonato de voleibol de Duca queríamos saber cómo les fue y cómo lo pasaron En nueve equipos que participaron obtuvimos el tercer lugar con un muy buen desempeño obviamente tuvimos pequeños errores por el poco tiempo que llevamos entrenando pero las proyecciones son muy grandes porque nuestro equipo es principalmente de educación básica no como otros equipos que ganaron a la finales que eran casi todos de medio eso es una gran proyección con este equipo nos encontramos con Antonia Zamorano una de las deportistas más destacadas de atletismo ¿Hace cuánto practicas atletismo acá en el colegio? Desde el año pasado, desde el sur ¿Y por qué elegiste entrenador de atletismo? Porque el tío Guillermo me había visto en una competencia que tuve por la llanta ¿Te gustó el atletismo? Sí Gracias Nos encontramos con Guillermo, el entrenador de atletismo de acá del colegio Buenas tardes Buenas tardes Entrenador, usted como ex alumno de este establecimiento conoce muy de cerca la trayectoria y a los jóvenes que hoy practican, ¿cómo los ven un futuro? Pues yo, como ex alumno de acá del colegio, como usted bien lo dice yo también participé en el atletismo acá en el colegio fue atleta, estaba vales, cabalinas y por lo mismo me ligué a esta disciplina tan entretenida y bonita aquí de galerina Yo llevo 3 años ya acá en el colegio, el futuro de los atletas pequeños y los que son en un ciudadana media ha ido mejorando mucho durante el tiempo, durante estos 3 años que yo estrenando hay varios pequeños que en la formación han ido obteniendo logros como es Antonio Zamorano, que ya fue entrevistada, que ya prácticamente hace un año conmigo Isidora Pérez, que ya en los campeonatos de buca, en los campeonatos que se han hecho en otros colegios y en los de Santiago ha obtenido buenas marcas, ha venido con medallas también tenemos a la Ciudad de Sameque, está Eduardo Orellana, Luciana Villanueva que también han representado en los regionales al colegio Bueno, en particular yo me siento muy conforme con la labor que he hecho y que estoy haciendo ya que la formación era el objetivo principal que tenía el establecimiento para que hubieran atletas destacados durante el largo de los años que iba a estar acá Nos encontramos con el entrenador de básquetbol, Rodrigo Castro Entrenador, ¿qué nos puede contar de la trayectoria del equipo? Este es un equipo nuevo, hemos estado ya un par de años trabajando en este colegio, en básquetbol y hemos sacado generaciones completas, en las cuales el año pasado nos vimos desfavorecidos con la partida de varios alumnos que eran bastante buenos en la selección, sobre todo en medias Este año se ha dado algo que el año anterior nos había dado, que es una selección importante en básica quinto, sexto básico, en el cual hay una gran concentración de alumnos, cerca de 30 alumnos participando en cada entrenamiento por lo tanto eso nos tiene muy contentos como colegio, en lo personal como entrenador y estamos enfrentando partidos amistosos a nivel comunal y regional ¿Cuáles son las falencias de este equipo? Como falencias tenemos, tenemos varias, con las cuales estamos trabajando arduamente dentro de las cuales está el clima, muchas veces en el invierno nos vimos afectados por entrenamiento porque pasamos mucho frío o bajo la lluvia, no podemos entrenar básquetbol entonces tendríamos que adaptar las actividades y lo otro también que ya en este tiempo, el sol es bastante fuerte y nos vemos que hay días que se nos queman los pies literalmente por la temperatura que hay allí Muchas gracias De nada, gracias a ustedes Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¿Cuáles son sus proyecciones de estos jóvenes? Para nuestros jugadores, lo principal es ocupar el tiempo libre de buena manera por medio de un deporte tan bonito como lo es el tenis de mesa. Como objetivo secundario también tenemos la participación de torneos, de campeonatos, los cuales ellos se enfrentan con jugadores de la misma red, de otros colegios de la red de U2 y con colegios de la comuna también en la infancia. ¿Qué es lo que deberían mejorar tanto como establecimiento y deportista? Creo que dentro de las deficiencias que tenemos a nivel deportivo es el poco tiempo, sobre todo con los alumnos de ciencias de mesa. La jornada escolar es tan extensa, las deficiencias son tan, cada vez más altas, que hace que los alumnos siempre opten por priorizar obviamente los estudios, por sobre la actividad física, en este caso el deporte de tenis de mesa. Creo que organizando bien el tiempo libre de cada alumno, podría también compatibilizarlo con el deporte, pero siempre nos vemos envueltos en esto de que por priorizar también tiempo de estudio, deja de lado el deporte. La asistencia en sí de los alumnos es la que se desfavoreció. Muchas gracias. Nos encontramos con Dominic Rodríguez, una de las mejores deportistas de tenis de mesa de aquí del colegio. ¿Cuáles han sido tus mayores logros? Dar un campeonato de linfón de un cocheo, un comunal. ¿Por qué el tenis de mesa y no otro deporte? Porque es el que me gusta y me apasiona, que me entienden, que estoy jugando. No, muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y nos despedimos con el tren, entonces somos de los jóvenes deportistas. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.